Bueno, esto vuelve a vivirse con estos emotivos reencuentros en los primeros vuelos entre Australia y Nueva Zelanda. Señoras y señores, vamos a ir entonces allí, a Australia. Maxi y su pareja. Maxi, estás con tu pareja. ¿Cómo te va, Maxi? Hola, ¿cómo van, chicos? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Cómo andan? Hola, María. María Paz. María Paz, perdoná que no te presenté a vos, te pido disculpas. Perdón, María, ¿cómo andan, chicos? Todo bien, todo bien. Acá estamos en el súper. En el súper. Bueno, vamos a contarle a la gente que ustedes son youtubers, que tienen un blog. ¿Cómo es? ¿Cómo los encuentran? Matelisto se llama. Sí, lo pueden encontrar en YouTube como Matelisto Blogs o también en Instagram. Ahí está, Matelisto Blogs los encuentran a ustedes, que son argentinos en Australia. ¿Hace cuánto que están en Australia? Nosotros estamos casi llegando a nuestro cuarto año viviendo acá en la ciudad de Sidney. Ok, bueno, contanos, cuéntenos primero cómo está la situación actual, producto de esta reapertura de fronteras. Digo, ¿se vive la emoción en la calle? ¿Hay más movimiento? Sí, ¿crees decir algo? Sí, la verdad es que es muy loco porque siempre decimos lo mismo cuando hablamos con gente de allá. Es como, por momentos parece como si no pasara nada, como si no hubiera coronavirus acá. Obviamente ya ni siquiera tenemos que usar máscaras, o sea, donde estamos nosotros es el estado de New South West, específicamente de Sidney. No hay casos. Los cinco casos que ha habido han sido, o sea, están en cuarentena en hoteles, o cosas así, están muy controlados. Entonces, ni siquiera, o sea, es casi vida normal, digamos. Claro, ustedes viven la nueva normalidad ya hace rato. Están ahora en un supermercado. Necesito que me digan, coordenadas, en qué lugar físico están y la hora y la temperatura actual que tienen. A ver, a ver, nosotros estamos, bueno, en Sidney, que es el suburbio de North Box. Es, bueno, es un suburbio. Sí, es un suburbio que está como a más o menos 50 minutos de la ciudad. Son, hace 16 grados en este momento. Está lloviendo, está lloviendo. Y son las 3.38 de la tarde. Perfecto, las 3.38 de este ya martes 4 de mayo. Estamos en un supermercado. ¿Qué tipo de supermercado es? ¿Es un mall grande, un supermercado más chiquito? Cuéntenos. Mira, esto en general, los supermercados se encuentran dentro de los shoppings, así que suelen ser bastante grandes y completos. Y dentro del shopping este encontrás diferentes cadenas, digamos. En este shopping que estamos nosotros ahora está el Coles y Aldi, que son dos cadenas bastante conocidas. En el que estamos ahora es el Coles. Bueno, escúchame, frenense ahí, frenense ahí, frenense ahí. Porque atrás de ustedes vi una especie de Tetrabrix y un cartel que decía Leche Larga Vida. Date cinco pasos para atrás, Maxi y María Paz. Hay unos cartones de Leche Larga Vida. Empecemos a mirar precios en Australia. ¿Qué sale? Contanos si tiene un litro. ¿Y cuánto sale? Hagamos una especie de conversión. Vos me dirás en qué moneda está. Dale, ¿querés que dé vuelta la cámara? No, no hace falta. Si vos te acercás el producto a la cámara, te vemos a vos también. Bueno, acá pueden ver en realidad el sector de leche es bastante variado. Nosotros por ahí en Argentina no estábamos tan acostumbrados a la variedad que hoy día encontramos acá. Tenés la leche común y el precio, esta es la marca del mismo supermercado, es un dólar veinticinco. Bien, un dólar veinticinco, un litro, ¿no? Dólar, no, dólar australiano. Dólar australiano. Sí, es un dólar más barato que el dólar americano. ¿Tiene idea más o menos dólares americanos, la proporción? Mirá, ahí te decimos, nosotros siempre los cálculos que hacemos es basado un poco en lo que nos tira Google, pero bueno, no es por ahí una conversión tan real, porque a la hora de hacer la conversión, por ejemplo, en Western Union y todas esas cosas, te das cuenta que en realidad vale un poco más el dólar. Claro, según Google dice que el precio es más o menos 70, o sea, un dólar australiano es 70 pesos, pero en realidad es más que eso, o sea, ese precio está tirado para abajo, digamos. Ah, ¿70 pesos argentino, me decías? Sí, pero nosotros hemos hecho conversiones de un dólar a 113 más o menos. Va variando, depende de si, pero va variando, pero más o menos 100 dólares. Ok, 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 bueno, ¿qué más podemos ver por ahí? A ver, armemos un desayuno, si ustedes me lo permiten, me gustaría que armen un desayuno australiano con los productos australianos que a ustedes les parece que tiene que tener un desayuno. No sé, si lo quieren ir armando, vamos a ir, ¿los acompañamos? Dale. Acá, yo creo que agarraría, sí, una leche. Yo agarraría, pero esto es muy atípico, una leche de almendra. Bueno, pero se consume bastante acá. Que acá se consume, claro, se consume un montón y a diferencia de en otros países, digamos, es bastante accesible las opciones que son para la gente que es legana o italiana, todo eso, es bastante accesible. Así que ahí tenemos un dólar 25, querida, ¿no? ¿Dónde vas, amigo? ¿Tienen un canasto, tienen un chamito ahí? No, justo nos agarraste un chamito ahora, pero... ¿Qué tienes ahí? Bueno, acá tienen cereales, porque ellos comen bastantes cereales a la mañana, así que esperen, a ver, ¿cómo está? Tienen toda la variedad de cereales. Bien, dame esos coco pops, me gustaron. Vale, estos cocos. Perfecto. Estos cocos están 7,50. 7,50 son 650 gramos. Ah, pero sí, 650 pesos, pensé, iba a decir, más caro, más madera. Bueno, ahí tenemos unos cereales de coco. ¿Qué más le agregamos al desayuno? El bechamel, papá. Sí, el bechamel. No, no, para esto, los whippies. Los whippies es otro cereal que ellos comen muchísimo acá. Sí, esto lo ves en todas las casas monstruales. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Perdóname, ¿qué tiene de especial? Nada, es feo, la verdad. Mira qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho. No, no, no. No, no, es como bien nutritivo, pero la verdad es que no tiene, es muy sabroso. Lo mezclan con la leche, es así, tipo una pasta con un cereal. Sí, viene tipo, bueno, ahí se ve como en barritas, tiene tipo como así en barritas y lo mezclan, digamos, con frutas y esas cosas. Otra cosa que comen mucho, que hizo por ahí, podemos mostrar, que es el bechamel. Sí, la tostadita de bechamel a la mañana. A ver, a ver. Es bastante clásico de acá. Vayan tranquilos. Estamos en vivo en Australia. Dos de la mañana, 43 minutos en Argentina. Tres de la tarde, 43 minutos allá. Australia en vivo con Max y María Paz, argentinos en un supermercado. Che, ¿hay mucha gente en el súper o está medio vacío? No, está lleno. No, está lleno porque es justo un horario medio pico para venir al supermercado. Esto es el bechamel. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Esto es como algo que le agregan, o sea, esa base de levadura, que supuestamente es muy nutritivo también. Miren, ellos se lo vean como a las tostadas y se lo ponen un poquitito de eso y le mandan arriba manteca. Ah, es una bomba. El sabor, nosotros lo probamos, es un asco. Sí, pero lo probamos mal igual. Pero, claro, todos los australianos cuando vieron cómo lo probaban, nos dijeron que lo había gustado mal, porque en realidad se pone muy poquitito, o sea, va en pan tostada, ¿no? Un poquitito de eso y después manteca. Ah, el precio no dijimos. ¿Qué salía de eso? Ahí le decimos el precio. A ver, a ver. 4,90 el mediano. 4,90, bien, bien, bien. Después tenés 6,50 el grande y 8,35, uno que es un poquito más grande. Teniendo en cuenta, confiando en el paladar argentino en Australia, diciéndonos que es más o menos el sabor, comprame el más chiquito, amiguito, lo hago durar cinco meses, querido. Claro. Mirá, nosotros lo compramos para probar el más chiquitito y le pegamos, no sé, una cucharada y ya está, nunca más. ¿Qué más podemos agregar para la mañana? El pan, ellos con muchas tostadas, bueno, con el becheman y la manteca, que son estos pan lactales. Es muy difícil conseguir un pan de panadería como el que conocemos. Figaza de manteca. Una figacita de manteca en Australia es oro en polvo, ¿no? Sí, de hecho lo loco es que allá, por ejemplo, nosotros siempre tenemos un recuerdo que el pan lactal es algo caro, digamos, comparado al pan de panadería con mi corriente. Acá todo lo contrario, este pan es mucho más accesible que un pan de panadería casero. Por ejemplo, la bolsita esta sale 1,75. A ver si ves, 1,75. Es bastante power, ¿eh? Pero es barato, o sea, fíjate que llegan hasta los 6 dólares la bolsa. Tenés por ahí, no sé, algunos vienen con pasas o por ahí un poco de cereales. Sí, podés conseguir hasta 6, 7 dólares más o menos. Bien, bien. Aquí está el yogur. ¿Un yogurcito nos tomamos de desayuno? Y quiero que vayan pensando también, porque tengo ganas de almorzar o cenar en Australia. Hagamos de cuenta que me invitaron a su casa, Maxi y María Paz, que me invitan a mí en representación de todos los que estamos mirando Tras Noche 26 y nos preparan una rica cena, pero con algo típico de allá, ¿no? Mirá, si venías, yo te hacía unas empanadas fritas. Pero bueno, si querés estar un típico de acá. Pero tiene que ser algo de allá, algo de allá. A ver qué más hay por ahí. Pará, esto, bueno, esto no es tanto de desayuno, pero también es real típico de acá, que se llama Lamington, que es como si fuera, no sé si se ve ahí, ¿no? A ver. Es como un bizcochuelito, con coco alrededor, y algunos adentro le ponen como una mermelada de frutilla. Che, me gusta eso. Pero el común, digamos, eso es muy rico, muy suave. Pero eso es tipo esponjoso o medio duranga? No, no, esponjoso es esponjoso. Ah, me encantó, me encantó. Eso lo comen, o sea, es como algo para las festividades, como nosotros tenemos allá, qué sé yo, el pastelito, ellos comen eso. Claro, para los días medio patrio es comercio. Bueno, acá tenemos el sector de yogur. Si llegan a pasar, escúchame, si llegan a pasar por las gaseosas, les quiero pedir que me muestren, sin mostrar la marca de la gaseosa que ustedes ya van a conocer, que es como la gaseosa que está en todo el mundo, quiero saber cuánto sale una gaseosa de dos litros o de litro y medio de esa gaseosa, pero sin mostrarme la marca, traten de tapar la marca de eso. Vale, vale. Bueno, acá tenemos los yogures, que, por ejemplo, el yogur también es algo un poquito caro acá. Ahora está en promoción, 4.50, estos son 600 gramos. Claro, pero es un pote grande. Es un pote grande, pero comparado, digamos, a otros productos, no es lo más accesible. O sea, igual el precio, digamos, normal, son algo de 6 dólares. Chicos, ¿el yogur es helado o el yogur es la consistencia del yogur que conocemos? No, es como el yogur cremoso. Es más cremoso, sí. Es como si fuese un postrecito, algo así. Y el yogur bebible, riquísimo allá, no está. No lo hemos encontrado todavía. Bueno, todo no se puede, che. Acá ya que estamos, mirá. Pero se extraña, se extraña. Un detalle. Sí. Acá siempre cuando están cerca las fechas, los precios a vencer, no sé, se acercan a una semana a vencer, te bajan los precios. Por ejemplo, este ya bajó de 7 dólares a 4.55. Y a medida que pasan los días, van bajando los precios. Así que ese también es un buen dato para ahorrar. Bien. Me imagino que la carne es cara, ¿no? La carne es cara. La carne es cara, sobre todo, obviamente, comprando en el supermercado. Por lo que pasan en una carnicería, obviamente, lo conseguís a mejor precio. Che, y la carnicería y los cortes de carne, nada que ver a los cortes que hacemos acá en Argentina, ¿no? Me imagino. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. De hecho, nosotros conseguimos carne para asado en un lugar específico, que es una zona donde solían haber muchos latinos. Es un chino, pero que te entiende. Te dice, eh, amigo. Ah, te hablan así. Me gustó. Oíme. ¿Chorizo y morcilla, sí o no? También, en el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Y era igual a los de acá? ¿Igual a los de acá o lo comieron medio de compromiso y dijeron, sí, qué rico esto? No, era rico. No, no, no. No, no, no. No, no está mal. No, no está mal. Porque había muchos carniceros acá latinos y, bueno, muchos italianos también. Y la verdad que, no, lo que hemos probado hasta ahora, bueno, no nos ha gustado. Tenés, pero hay otras variedades que sí. Escuchen, no los quiero apurar, pero necesito dos cosas. La cena que me van a invitar ustedes. Yo les tomo la palabra ya para cuando viaje allá el año que viene. Vamos a armar esta cena. Y quiero saber qué sale la gaseosa esa, porque es la que yo tomo. Pero, ¿con qué nos sorprenden? ¿Con qué vamos a comer? Espérate, decimos primero la gaseosa, que estamos en la zona. Sí. La de litro 25 está 2,15, que está en descuento igual. ¿Se puede ver la botella tapando la marca? Sí. ¿Por qué le ponemos ahí el celular? Está lleno de marca. Sí, está lleno. Sacá una, si no, muéstrame una. Ahí está, ahí está. Excelente, es esa, sí. ¿La light? ¿La tenés por ahí, la light? Sí, está lo mismo también. Pero están en promoción igual ahora. O sea, originalmente el precio es 3,15. 3,15. 3,15. ¿Litro 25, dijiste? Litro 25. Litro 25 y tenés, bueno, hasta de 2 litros. Oye, ¿me dijiste 3 dólares australianos? Sí, sí. ¿Me ayudás a los pesos argentinos? ¿300 mangos o más? Sí, más o menos, más o menos, sí. ¡Epa! Voy a tomar agua ya o jugo diluido, querido. No, no. Agüita la canilla. Dejo la gaseosa, dejo la gaseosa. Bueno. Y para cenar. Sí, ¿qué cenamos? Para cenar, ahora. Y capaz unas, bueno, las salchichitas esas que comen acá mucho. Son unas salchichas parrilleras. Uy, que no me dan marca. Son unas salchichas parrilleras que en realidad es muy parecido para nosotros al choricán. Por eso nos encanta. Y acá también lo comen mucho. De hecho, la mayoría de los parques tienen como unas parrillitas a gas. Entonces vos podés ir y hacerlas ahí. Medio tonco lo que hacen ustedes, ¿no? Cocinan las salchichas como si fuera un chorizo. Qué bárbaro, ¿eh? No, este también. Acá sí, no. Mirá, este está más cerca. Estos argentinos. De hecho, vas a encontrar como si fuese en los locales. ¿Viste cómo en Argentina venden empanadas? Sí. Acá también unos pies. A ver. A ver si lo pueden ver. A ver, a ver. Es una tarta. Una tarta de carne. Sí. Pero es como bien jugosa. Sí. Es como una empanada al maestro, entonces. Sí. Sí. Mira. Esa es una que da. ¿Cómo se llama? Me ocuparon estas empanadas. La marca está de Carlos. Sí, pero son pies, le llaman. ¿Pais? Sí. Pais. Pais. Bien. ¿Esto valen dos dólares? Están a mitad de precio. Sí, están a mitad de precio. Es que ustedes venimos un día a medio de suerte. Pero pueden ver acá los precios. Bien. Más o menos. Excelente. Dos dólares de la bolsita. Sí, para cerrar, entonces. ¿Comemos? ¿Cerramos con qué? Bueno, de entrada te vamos a dar un pie. Sí. Ah, no. Y el post. Bueno. Bueno. Bueno, las salchichas que ahora te mostramos. Y después con un tecito porque tomas mucho té acá. Son las famosas Tim Tam. Ellos aman estas galletitas. Son como muy clásicas acá. A ver que no las veo bien. ¿Podrían agarrar un paquete? A ver, sí. A ver. Ah, son como las... Son parecidas. Acá creo que se venden unas parecidas. ¿Qué sabor tienen? ¿Como un sabor medio al limón? ¿Puede ser? No. No. Igual vienen de distintos gustos. O sea, la parte de adentro... Vamos a llenar así. Sí. Entonces vamos a hablar. Vienen de distintos gustos, pero en general es las papitas de chocolate y adentro con un mus. O sea, a veces la tradicción. Algún mus de chocolate también. Qué rico. Son súper... ¿Dulce de leche venden allá o no? Venden, venden. De hecho, este supermercado es una línea de dulce de leche. No, no es lo mismo, pero se acerca bastante. Pero eso pasa... Sí, está bien. O sea, ellos lo venden igual como caramelo. Caramelo. Ah, mira, 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 mira. Bueno, vamos a cenar con Maxi y con María Paz. Estamos en vivo en Australia. Casi las cuatro de la tarde allá. Adelante. Ah, ahora sí. Las salchichitas barrilleras. 5.50, el paquete de 8. Con una mostaza rica, ¿no? ¿Le metemos una mostaza? Me encantó, me encantó. Después salimos a correr para bajar las calorías. Oíme, ¿y de postre me dijeron? Las timpans. Ah, las timpans, perfecto. Bueno, la verdad que han sido unos anfitriones de lujo, Maxi y María Paz, en Australia. Caminamos con ustedes en el supermercado. Ya casi que estamos pipones de todo lo que comimos. ¿Cómo hacen para encontrarlos en redes sociales? Porque, claro, generaron mucha repercusión. Todo el mundo del otro lado está mirando y quiere seguir comprando con ustedes. ¿Cómo lo siguen en redes? Así, en redes, capaz. Está bien, está en espejo. Está en espejo. Se ve bien. No, se ve bien, se ve bien. Mostrá lo que se veía bien. Ah, bueno. Ahí está. Ahí está. Tienen un canal Mate Listo en YouTube y en Instagram Mate Listo, B, corta, logs o blogs. Ahí lo siguen a los chicos de Mate Listo argentinos en Australia. Maxi y María Paz, como siempre, gracias por el aguante que nos hacen. Un beso para los dos. No, de nada. Gracias a ustedes. Estrañamos mucho a Argentina. Saludos a alguien, ¿a quién saludamos de acá? A los viejos. A los viejos, sí, a nuestros viejos, sí. Seguramente a nuestros viejos y, nada, a nuestros amigos. Mi papá fan. Se extraña mucho la gente allá y la forma de relacionarse. Sí, y esperamos que pronto mejore todo allá, la verdad. Bueno, Che, muchas gracias por el deseo. Beso grande para los dos. Un abrazo. Chau, chau. Qué buena onda, en vivo de Australia sin escalas a la ciudad autónoma de Buenos Aires.